En la franquicia estamos con el doctor Alfonso Riera, quien es director de Front Consulting y nos llega a través de arroba gerencia todos, nos llegan consultas relativas a cuál es el momento de franquiciar a todos los emprendedores que tienen sus negocios en este momento encendidos a pesar de las dificultades, pero que tienen una corriente de negocios interesante. Yo veo muchos pequeños negocios, yo tengo amigos que tienen, por ejemplo, reparación de aparatos electrónicos o reparación de cualquier cosa. En este momento eso está encendido. Entonces, esas personas que tienen, y así otros negocios, que a pesar de la crisis están encendidos, ¿cuándo pueden pensar en franquiciar y cómo Front Consulting puede ayudarlos? Sí, fíjate que la necesidad y el momento lo vas a sentir muy rápidamente, porque la gente comienza a acercarse a lo que fue exitoso. Y en estos momentos más todavía, porque son una especie de oasis en un desierto, ¿no? Así que cuando tus primos, tus vecinos, tus amigos, tus cercanos comiencen a decir...